Música 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 ¡Gracias! 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 Voces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Voy a escuchar! ¡Sí! lo ocupamos con el nuevo ilustre ay hermanos acá con eso mira el chulito que tiene la martina sacadita ahí la colina estaba con el nuevo y anda con su chingadora luego empieza a decir el músico con la chingadora pinche pero no existe el músico con la chingadora pinche y es cierto hermano siempre dice y que todo el gusto y luego se empieza a calentar pero el recuerdo que me queda que cuando veo el gusto bailamos acá con una bellota de plantanero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Cuida tu mamá bendito! ¡Se le ronda un ratón! Digo, yo tengo ganas que me ofrecieron un poquito, pero yo aquí voy a montar a chupar de todo. Ya tienes ella, más de gran fuerte es que la música machia. Vámonos de batación. Anda, baila mí. ¡Ole chingamos de trovo ese! Porque dice First Echo, esos tochitos no pare slutos se parecen a tía guapita. este teca no se hubiera se preocupado de matar los vientos nos vienen nos llenando nomás con pura calabacita no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete también! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.